El chisme de Daniel Bisoño y su aparente salida de Ventaneando está cada vez más bueno. Y ahora llegó a los oídos de Gustavo Adolfo Infante. A través de su canal de YouTube, este periodista dio su opinión. Y contrario a lo que todo el mundo estábamos pensando, él defendió a Daniel Bisoño. Pero obviamente estamos hablando de Gustavo Adolfo Infante, por lo que este periodista no se quiso quedar. Sin generar más escándalo, arremetiendo en contra de otro conductor de Ventaneando. Después de que Daniel Bisoño hiciera tremendos comentarios y críticas hacia Javier Seriani, el conductor del programa Chisme No Like, muchos han estado especulando acerca de su futuro en la televisora de TV Azteca. Ahora Gustavo Adolfo Infante aseguró que sería un total error sacarlo de la emisión. El periodista del programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante, confirmó que efectivamente TV Azteca había suspendido por un tiempo a Daniel Bisoño. Y este no podía aparecer en el programa Ventaneando, asegurando que él no entendía esta decisión de la televisora de la Jusco. Gustavo Adolfo Infante aseguró que sería un error enorme que lo despidieran definitivamente del programa, ya que él es un elemento crucial. Y de paso se llevó entre las patas a Pedrito sola, al asegurar que a este conductor ya hasta se le van las cabras. Con sus propias palabras, a través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante mencionó lo siguiente. Sería un gran error sacar a Daniel Bisoño de Ventaneando. La señora Patty Chapoy sí es una institución, pero pues ya entre que va y que no va. Y al otro que hasta las cabras se le van. El viejito este Pedrito, o como se llame a las demás, ni siquiera las conozco. Yo la verdad creo que ese cuate es la estrella del programa. En este mismo video y después de estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante también rechazó la versión de que a Daniel Bisoño se le estaba ofreciendo trabajo en la competencia, o sea Televisa. Infante rechazó esta probabilidad asegurando que sería arremeter fuertemente en contra de la televisora. Y estamos hablando que esto sería tanto para Televisa como para TV Azteca. Para finalizar con su video, Gustavo Adolfo Infante dijo que estaba súper seguro de que para este 2021, Daniel Bisoño estaría de regreso al programa como si nada hubiera pasado. Y por si acaso tú todavía no estabas bien enterado acerca de este chisme, yo con mucho gusto te lo voy a platicar. Supuestamente se dijo por ahí que Daniel Bisoño ya estaba en negociaciones con Televisa. Varias fuentes cercanas aseguraban que TV Azteca le dijo a Daniel Bisoño que tenía que disculparse con Javier Seriani sí o sí. Sin embargo esto no sucedió y supuestamente ya para el 2021 sería la inminente salida de este integrante de Ventaneando. A través del canal de YouTube Arguente TV, hasta se mencionaron las supuestas condiciones del contrato de Daniel Bisoño en Televisa. En este canal se menciona que Daniel Bisoño estaría a cargo de una hora de programa que saldría de lunes a viernes a través de las estrellas, mientras que se repetiría el maratón los días sábados a través de Unicable. Se supone que este programa estaría a prueba nada más, una emisión piloto al aire y que estaría en fase de prueba en un plazo de 6 a 9 meses. Durante este tiempo si el muño obtiene buen rating, él tendría un contrato exclusivo de Televisa por 3 años. Otra de las supuestas consideraciones por parte de Televisa es que Daniel Bisoño tendría a cargo a todo un equipo de reporteros, jefes de información y copresentadores. Además de que por supuesto le ofrecerían un departamento cerca de San Ángel o del lugar en donde se esté realizando su propio programa. Esta especulación va mucho más allá, ya que también aseguraron que Bisoño tendría un chofer y una camioneta a su disposición. Y en cuanto a sus ingresos, se dice que su sueldo rondaría aproximadamente entre los 400 mil a los 600 mil pesos. Al final de cuentas Gustavo Adolfo Infante ya dijo que esto no era posible y que no pasaría. Pero bueno, estamos diciendo que Gustavo Adolfo Infante es parte de la competencia también de Televisa. ¿Será que acaso lo está diciendo para ocultar el gran éxito que podría tener Bisoño en la televisora de Emilio Escárraga? ¿O este periodista sabe más de la cuenta? Y definitivamente Bisoño se queda en TV Azteca. Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Qué crees que pase con la carrera de Daniel Bisoño? ¿Crees que se vaya a Televisa o se quede en TV Azteca? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.